Bienvenidos al canal Busca Choyos, donde encontrarás las mejores ofertas en herramientas de jardinería. En este vídeo, te presentamos los 7 mejores sets de herramientas de jardinería con funciones inteligentes. No te lo pierdas. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1 Se trata de un juego de herramientas de jardín que consta de 7 piezas, todas ellas fabricadas con materiales de alta calidad como el metal y la madera. Incluye una bolsa de poliéster para facilitar su transporte y almacenamiento. Entre las herramientas se encuentra una bola de poliéster de 18 de octubre 9 por 15 centímetros, un rastrillo de metal con mango de madera de aproximadamente 15 centímetros de longitud y un ancho de trabajo de unos 5 centímetros. También se incluyen dos palas de metal con mango de madera, así como dos unidades de tijeras de jardín. Además, el juego cuenta con un par de guantes de jardinería de talla S. Este completo conjunto de herramientas es ideal para cualquier aficionado o profesional del jardín. Número 2 El juego de herramientas de jardín está hecho de acero inoxidable resistente que es extremadamente resistente al óxido y la corrosión. Las herramientas también presentan una construcción resistente y componentes de acero grueso que prometen longevidad. La cuchilla del podador está hecha de acero SK5 Premium que está especialmente diseñado para un corte rápido y preciso. La escala precisa del trasplante puede ayudarlo a trasplantar plantas verdes de manera efectiva y rápida. El diseño de escardador lo hace sin esfuerzo cuando afloja y excava las malezas del suelo. El mango está hecho de madera lisa, se adapta fácilmente a su mano y reducirá el dolor del trabajo de jardinería en sus manos. El práctico diseño del orificio para colgar y el cordón son fáciles de almacenar y los materiales y colores de la madera están más cerca de la naturaleza. Las herramientas vienen empacadas en una práctica y bonita bolsa de almacenamiento que ofrece un buen lugar para almacenar las piezas y también hace que transportar estas herramientas sea muy fácil. La bolsa está hecha de poliéster 600D super resistente y tiene 8 bolsillos laterales exteriores y lazos elásticos por encima de los bolsillos para mantener más herramientas en su lugar. Incluye una bolsa de almacenamiento, guantes de jardín y 6 herramientas de mano, tijeras de podar, rastrillo de mano, trasplante, paleta, escardador, tenedor de mano. Es muy aplicable para cavar tierra, tierra suelta, trasplantes, cultivos, escarda, etc. Un excelente regalo para su entusiasta de jardinería favorito. Número 3 El producto en cuestión es un juego de herramientas de jardín que consta de 13 piezas, incluyendo tijeras de podar, deshiervador, pala de mano, trasplantador, cultivador, rastrillo de mano, bolsa de mano, almohadilla de rodillas y pulverizador, además de guantes de jardín. Este juego de herramientas es considerado el mejor regalo tanto para mujeres como para hombres. Estas herramientas están fabricadas con materiales de alta calidad, específicamente acero inoxidable, lo que las hace duraderas, resistentes al óxido y no deformables. El acero al carbono SK5 de alta resistencia utilizado en su fabricación permite que la jardinería sea más rápida y potente. El diseño de estas herramientas es ergonómico, ya que las asas están recubiertas de TPR, lo que las hace suaves y cómodas al tacto. Esto las hace adecuadas para manos grandes o pequeñas, reduciendo el dolor de mano y la fatiga al cavar, transportar, deshiervar, plantar y podar. Además, estas herramientas son ideales tanto para niños como para personas mayores. También son un regalo adecuado para trabajar en pareja al trasplantar y realizar tareas de jardinería en rosas, suculentas, entre otros. Para facilitar su almacenamiento, cada asa cuenta con un agujero en la parte superior, lo que permite colgarlas fácilmente al final del día o durante la temporada baja. Además, el juego viene con una bolsa de almacenamiento resistente que cuenta con nueve ranuras para guardar todas las herramientas, asegurándose de que no se pierda ninguna y facilitando su transporte. En resumen, este juego de herramientas de jardín es un excelente regalo para cualquier amante de la jardinería. Está compuesto por 13 piezas de alta calidad, fabricadas en acero inoxidable, con un diseño ergonómico que las hace cómodas de usar y adecuadas para personas de todas las edades. Además, su fácil almacenamiento y la bolsa de transporte resistente hacen que sea muy conveniente de usar y transportar. Número 4. El juego de herramientas de jardín de viner de 11 piezas incluye tijeras de podar, deshiervar, paleta de mano, trasplantador, cultivador, rastrillo de mano, bolsa de mano, almohadilla de rodillas y pulverizador, junto con guantes de garra de jardín. Estas herramientas están hechas de acero inoxidable de alta calidad, lo que las hace duraderas, resistentes al óxido y no deformables. El acero al carbono SK5 de alta resistencia les proporciona mayor rapidez y potencia en la jardinería. Además, cuentan con un diseño ergonómico con asas TPR suaves y cómodas, aptas para manos grandes o pequeñas, que reducen el dolor y la fatiga durante la tarea de jardinería. Estas herramientas son ideales tanto para niños como para personas mayores. También ofrecen facilidad de almacenamiento, ya que cada asa tiene un agujero en la parte superior para colgarlas al final del día o en la temporada baja. Además, vienen con una bolsa de almacenamiento resistente con 9 ranuras para guardar todas las herramientas y garantizar que ninguna se pierda. Esta bolsa está hecha de algodón especial y poliéster, lo que la hace duradera y fácil de llevar. En resumen, este juego de herramientas de jardín es un regalo perfecto para hombres y mujeres, y la mejor opción para jardineros entusiastas. Número 5. El juego de herramientas de jardinería AGAKY incluye tijeras de podar, paleta de mano, trasplantador, rastrillo de mano y guantes. Estas herramientas son ideales para podar, cavar, deshiervar, trasplantar, plantar semillas y flores. Están hechas de acero inoxidable y aluminio, lo que las hace ligeras y resistentes a la oxidación. Además, los mangos son ergonómicos y antideslizantes, proporcionando comodidad y facilidad de uso. Las tijeras de jardinería son afiladas y tienen un freno de bloqueo seguro, mientras que las herramientas en general son resistentes a la intemperie y fáciles de almacenar gracias a los orificios en los mangos. Este juego de herramientas de jardinería es un regalo perfecto para los amantes de la jardinería, ya que viene en una caja de regalo. Número 6. Este producto incluye un completo conjunto de accesorios de jardinería, como paleta, pala de mano con escala de medición, tenedor desmalezadora, rake, tenedor, etiquetas de plantas, hilo de jardinería, guantes, botella de pulverización, bolsa de mano, extractor de raíces, sembradora de jardín y garras de guante. Estas herramientas están fabricadas con aleación de aluminio de alta calidad, lo que las hace resistentes a la corrosión. Además, cuentan con un diseño ergonómico y una envoltura de goma suave para mayor comodidad y protección de la mano. El bolso de tela Oxford incluido permite almacenar todas las herramientas de manera ordenada y ofrece un bolsillo lateral para guardarlas por separado. Además, este producto incluye accesorios multifuncionales como una sembradora de jardín, hilo de jardinería, botella de pulverización y guantes con garras. También se incluyen etiquetas de plantas coloridas para agregar belleza al jardín y registrar los nombres de las plantas de manera organizada. En resumen, este producto ofrece un conjunto completo de accesorios de jardinería duraderos y multifuncionales. Número 7 Este es un resumen en tercera persona de las características de un producto. El juego de herramientas de jardín multifuncional incluye 11 piezas, como rastrillos, palas, tijeras, herramienta para desmanezar, botella rociadora y un par de guantes con garras. Estas herramientas son perfectas para diversas actividades de jardinería en interiores y exteriores, como cavar, deshiervar, rastrillar, aflojar la tierra, airear, trasplantar, podar y regar. El diseño ergonómico del mango, hecho de plástico ambiental e impreso con motivos florales, proporciona un excelente rendimiento antideslizante y reduce la fatiga de la mano y la muñeca, facilitando la siembra de forma más rápida y sencilla. Además, el mango cuenta con un práctico diseño de orificio para colgar, lo que facilita su transporte y almacenamiento. La calidad premium de estas herramientas es evidente en su fabricación. Las palas y rastrillos están hechos de hierro mejorado y tienen un tratamiento de pintura para hornear, lo que las hace resistentes a la oxidación y fáciles de limpiar. Las tijeras están hechas de acero inoxidable y son extremadamente resistentes, lo que garantiza un uso prolongado. Además, las tijeras tienen un bloqueo de seguridad para mayor conveniencia y seguridad. La botella rociadora incluida en el juego tiene una recomendación especial. Desatornillar ligeramente la boquilla para rociar agua de manera efectiva. Este juego de herramientas de jardinería es un regalo perfecto para los amantes de la jardinería, ya que las herramientas son exquisitas y de alta calidad. La caja de herramientas tiene una apariencia elegante y una configuración de almacenamiento interno razonable. Sin duda, será amado por toda la familia. Además, este juego de herramientas de jardinería es fácil de llevar, ya que viene en un estuche portátil con ranura de clasificación moldeada, que organiza y protege mejor las herramientas. Es cómodo de transportar y no ocupa mucho espacio, por lo que es adecuado para personas de todas las edades y todo tipo de modos de viaje. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Gracias. 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 Gracias.